¿Qué tal amigos? Nosotros somos guapayosos y horripicosos y la verdad es que les queremos contar de un tema que pasó el día 23 de junio, el día sábado pasado, cuando nos presentamos en la marcha del orgullo, con mucho orgullo fuimos a presentar nuestro show, pero ¿qué creen? Les presentamos, la verdad es que nosotros desde hace mucho tiempo estábamos organizando y preparando este show para todos ustedes, hicimos un show increíble y la verdad es que no pudimos hacerlo, no fue por nosotros, hicimos hasta nuevos vestuarios que la verdad están increíbles y todo para ustedes y la verdad es que no se pudo porque... Están guapajeniales, Alfa. Pues mire, no se pudo porque la gente de Face se apoderó de las consolas, incluso nos recortaron el show, eso no fue error de logística, sino porque la señorita Face quiso salir a esa hora y por eso nos recortaron a todos, a la sonora dinamita, a Liz Vega. Liz Vega ni siquiera se presentó en el show. Exactamente. Y pues nosotros justamente cuando queríamos agradecer a todos ustedes por todo su gran apoyo, nos cortaron los micrófonos, nos quitaron las pantallas. Incluso la verdad es que también hicimos un evento en Cabaretito, todo el porcentaje recaudado que se logró hacer en Cabaretito, la mayoría fue para la marcha gay, para apoyar a los gastos y pues la verdad no se nos hizo buena onda. Obviamente no vamos a hablar mal de la señora Fake porque sabemos que nos merece respeto, la verdad. Antes de que nosotros existiéramos ella ya era famosa, pero no por eso. Se vale, no es justo lo que nos hizo, la verdad. Antes de que iban a cierra incluso, pero no es justo, la verdad. No, y cabe recalcar que... Oye, y cabe recalcar que este show se hizo desde hace mucho tiempo, se preparó demasiado para que quede super padre para esto, y bueno, lamentablemente, pues, no fue lo que se esperaba. Fue tanto, fue tanto el estrés, tanta desilusión que, que nos habían hecho eso, que nos tuvimos que venir aquí a Mérida. A relajarnos. Y no nada más eso, la verdad es que, este, ya estaba Liz Vega en el escenario y le pusieron el video de Faye provocando que la gente empezara a gritar Faye. Neta. Y a Liz Vega no le hicieron o sea, eso es realmente tremendo. Sí. Pero gracias a Emperra estamos transmitiendo desde su página. Sí, la verdad. Muchas gracias a ustedes y por todo el apoyo, la verdad es que queríamos decirle a toda la comunidad que no fue por nosotros, la verdad es que nosotros preparamos un show para todos ustedes con mucho cariño. Con nuevos vestuarios. Porque se lo merecen, y ustedes son una parte muy importante de nosotros, porque gracias a ustedes, la canción del mango relajado, fue un boom. De hecho, fíjate que hubo gente que desde la mañana aguantó lluvia, sol y todo, y a la hora de la hora, una canción. Sí, y luego empezaron a decirnos que, y cortada, y cortada. Nos empezaron a decir que, que por qué, que estuvieron esperándonos todo el día para vernos solamente a nosotros, y que solo cantamos una canción. La verdad, no fue nuestra culpa, discúlpenos. No fueron los horarios. No fue culpa de logística, como ya lo mencionaron. Fue cuestión de logística. No fue cuestión de logística, nada, pues, lamentablemente la señora fue la que quiso salir antes, y produjo, y se apoderaron de de todo, entonces, pues, queremos pedirles una disculpa, no, no fue en caso, culpa de nosotros, y pues, darles las gracias por estarnos viendo, y, y agradecerles por todo su apoyo que nos han dando incondicionalmente desde un inicio. Saludos a todos, y gracias a, a los de Emperra por, por todo esto. Queremos agradecer a Emperra por, darnos esa oportunidad de transmitirnos en su página. El apoyo que nos ha dado durante toda la trayectoria, ¿verdad? Sí, gracias a, gracias a ustedes, es parte de nuestro gran éxito el banco relajado. Y, pues, bueno, esa es la voz real de Ricardo Valdivia que hace a gama. Está rico, ¿no? Si alguna vez la querían escuchar, ya la están escuchando, la voz del Maduro Ricardo Valdivia. Así es. La voz de hombre. Era mi cumpleaños. Oiga, muchachos, también, nosotros sabemos que todos los, los, los fans de Facebook se nos van a echar encima, pero en realidad, este, nosotros, nosotros tenemos que, pues, defender nuestro trabajo, ¿no? Porque, en realidad, nosotros hicimos un show para ustedes. Pero. Pues, se nos van a. Exacto, nosotros respetamos su trabajo. Tranqui. Lo mismo que respeten el nuestro. Y así como nosotros hicimos shows para ayudar al comité, pues, nosotros también tenemos nuestro derecho de decirlo. Exactamente. Hicimos una canción nada más cuando deberían de ser más. Ni una cortada. Pero, bueno. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a todos en perra. Exactamente. Cuando estábamos agradeciendo a, a todos nuestros seguidores, a todo el público que estaba ahí presente. Exactamente cuando íbamos a hacer eso. Aplausos. Nos cortaron los micrófonos y ya no queríamos decir nada. Nos quedamos con la palabra en la boca. Y nos cortaron el micrófono. Y no solo eso, la, la producción se subió y nos sacó del escenario. Alguien, una persona. Pero, bueno. Muchas gracias en perra y a todos los que nos están viendo. A la comunidad. Muchas gracias. Los queremos mucho. Nos amamos. Adiós.